¡Suscríbete al canal! 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 Ahora me creo mi número al azar. ¿Al azar o...? Al azar por el número privado. Bueno, ¿andónde? No sé tú. Sí, cuatro, cuatro. Es 51. Sí, 56, 56. Pero por ahí no creo. No, nada. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, al azar. Ay, hola. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hola. 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 ¿Veis? ¿De dónde es? Muy bien, muy bien. Hola. Hola. ¿De dónde? ¿Quién eres? Bien. ¿Ahora? ¿Sí? Sí. Hola. Hola. ¿Quién eres? Vale, yo soy, yo. No, un cliente. Ah, un cliente. Sí. Vale. Un ramo. ¿Un ramo qué? Un ramo. ¿Voldría fulles? Sí, ¿y qué más? ¿Y fulles? Hoja y no más. Hoja, pero de la roja, ¿eh? ¿Eh? De la roja. Y no hay moradas, no hay moradas. A ver, ¿puedes decirme quién eres? Un cliente. ¿Un cliente de qué? Un cliente. ¿Cómo te llamas? Juan. ¿Juan? Juan. Bueno, y a ver, ¿qué tipo de pedido quieres hacer? Un pedido normal. Para una boda. Mira, yo si no me lo explicas un poquito mejor no te puedo atender, ¿eh? Para una boda. Para una boda. Para una boda. ¿Para una? Boda, boda. Vale, matrimonio. Para eso tienes que venir aquí, ¿vale? Ah, muy bien. Ok. Vale. ¿Qué? ¿Y a mí? ¿Y a mí? ¿Bona noche? Eh, hola. Sí. ¿Va bien? Ah, muy. Sí, díganme qué cría. Eh, ¿qué cría un rey de primavera? ¿Un rey? Sí. 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 Una ensalmada. ¿Cómo? ¿Cómo? Comiendo lomo. Una ensalmada, por favor. Me parece que tú estás equivocado, ¿no? No, 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 no. ¿Tu puchero mío aquí? Cagón de ahí. Sí, soy Tony el día antes. ¿Qué quería llamar? No, eh, sí, es que antes creo que se ha colgado. Bueno, sí, quería una ensalmada para todos, así, en comunitario. Mira, si no quiere llamar a más, tiene problema, ¿eh? ¿Por qué? Yo no voy a probar problemas. ¿Eh? Vale. Eh, no, no, que sí, no, a ver. No, no hay, ¿no? Aquí tiene sus números de nefas, son 6, 4, 6, 4, 8, 8, 2, 1, 8, 1, 9, ¿eh? Sí, 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 lo ha dicho perfecto, sí. Cuidado. ¡Ahí está, ahí está! El tío de arriba es yo antes. Hola. Hola. ¿Te vi que se puede? Eh, ¿tenéis, tenéis ayudas de raíz? Dame, ¿qué quería? ¿Qué? ¿Hola? ¿Puedo no reservar una mesa? ¿Para cuánto? Para acá. Si tú, si tú, si tú, si tú está más, voy a avisar, policía, ¿eh? Tenga su nombre o teléfono. Señor, viene el tío.